El día 13 de marzo Mataron a Justo González El domingo en la madrugada El día 13 de marzo Lo digo porque lo pide Mataron a Justo González Por la calle de Iturbide A las 3 de la mañana El hecho fue cometido Adentro de un automóvil Lo han matado dormido Tomaba en una cantina Varios amigos reunidos Y quien había de decir Que lo matara dormido Se oyeron unos disparos Que nadie los maliceaba Era el pobre de Justo Que asesinando se hallaba Salió Agustín a la puerta Y se quedó azorado Decía Pedro o Tijerina A Justo lo han matado Anduvieron informando Cuando nació el nuevo día Al que le echaron la culpa Fue un pobre policía Adiós todos mis hermanos También mi madre querida Yo ya me voy con Diosito Ya me quitaron la vida Y ya me voy con Diosito 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 Y ya me voy con Diosito